¡Ey, maletero! Coge la maleta y tráigala a usted Y contesto desde adentro Ya se la llevaron, que dónde está, dónde está Ya se la llevaron, que dónde, que dónde es Si se la han llevado en la casa de Margarita Recuerdo no la dejé Tampoco la había botado, paso en la calle saludé Sea el radiador La vieja maletita donde dejé Los contratos La plata de la orquesta no pagaré ¡Ey, maletero! Coge la maleta y tráigala a usted Y contesto desde adentro Ya se la llevaron, que dónde está, dónde está Si se la llevaron, pero que dónde, ay, dónde es Si se la han llevado en la casa de Margarita Recuerdo no la dejé Tampoco la había botado, cuando en la calle saludé Sea el radiador La vieja maletita donde dejé Los contratos Y una ropita vieja para moler ¡Vamos! ¡Y vuelve, pobre! Aquí te traigo la venta El maletero Ay, mi madre me perdieron El maletero Recasaron los tratos primero El maletero Ojo con el maligero El maletero Me dejaron sin dinero El maletero El capuchón de mi abuelo El maletero ¡Vamos! Bueno, ya, si lo vi la pinte Que me regaló otra maleta El maletero Tenía el arreglo Me arco un pasecho El maletero El negro y a un poco perdieron El maletero Me colapsaron el bumero El maletero Ay, mi camisa perdieron El maletero 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 Gracias por ver el video.